Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Efectivamente, amigos oyentes, Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia, en la sintonía de Onda Cero. Natalí, que te vi, querida Natalia, ¿cómo estás? Feliz año 2015. Igualmente, feliz año a todos. Feliz año, Miguel Ángel, feliz año 2015. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Qué tal lo habéis pasado en este fin de año 2014 al 2015? Pues muy bien, muy bien, como siempre. Muy bien, como siempre. ¿Qué es lo que has hecho, querida? Es un día muy animado, a mí me encanta. Pues estar con la familia, cenar y comer también y nada. Luego un poquito de fiesta también. ¿Y usted, don Miguel Ángel, qué es lo que ha hecho? ¿La noche vieja? Una noche familiar. ¿Familiar también, como la noche buena? Sí, lo mismo. ¿Y no ha salido usted a bailar con la señora? No, 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 somos muy familiares. Todo muy familiar, viendo televisión y brindando con cabo o con champán? Sidra. Con sidra española, que está riquísima y está estupendísima. Bueno, Natalia, ¿has pensado ya qué deseos vas a querer para el 2015? Pues lo típico. Mucho trabajo y mucho amor. Y mucho amor, trabajo y amor. Y salud sobre todo, eso es lo más importante. ¿Y Miguel Ángel, cuáles son sus deseos para este año 2015? Esperanza, Esperanza y Esperanza. Esperanza, pero Aguirre. No, no, no. Ah, como está también de cara ahora. Por lo de, ya sabe usted, lo que le quiero contar de Esperanza. Bueno. Pero ya tampoco la quieren ellos. Bueno, eso ya las cosas... Estamos aquí, amigos oyentes, para hablar del 2015 y de la Navidad maravillosa y especial en la que estamos sumergidos en este instante. Querida Natalia, Natalia Ketevi, ¿qué es lo que has preguntado al pueblo, hija? Pues como ya hemos empezado un nuevo año y espero que todos con buen pie, ¿eh? Aunque si no es así, tampoco hay que preocuparse, porque como siempre se dice, no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Así que tomar nota, pero vamos, seguro que todos lo habéis pasado genial, porque son días de fiesta y de disfrutar, así que eso siempre tenerlo presente. Un año más, el 2015 ya está aquí, que no se ha hecho de rogar, ¿eh? Porque esto ha pasado muy rapidito y nosotros queremos saber cómo lo habéis pasado. Así que ahí va nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo celebráis los argandeños el día de Año Nuevo? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Cómo celebra usted el día de Año Nuevo? Pues normalmente, porque como ya estoy sola y estoy en casa y vienen mis hijos, pero se marchan el día de Año Nuevo y ya está. ¿Comen algo? Sí, comen, comen, comen en casa. ¿Y qué soléis comer? Pues a veces pescado, algún besugo o comemos cordero asado, simplemente. ¿Cómo celebra usted el día de Año Nuevo? El día de Año Nuevo, pues como estoy solito, pues o ven con mi hermana o solo en casa. ¿Y hacen algo, alguna comida especial? Hombre, siempre se hace. O sea que en la Navidad lo que más se hace es comer, ¿no? Comer y beber, y estando solo más todavía. Así que, sí, sí, comer y beber. Yo que estoy solo, hombre, yo que me imagino que una familia pues será un poco más recogida, será de estar juntos y comiendo y viviendo, pero menos que yo, me imagino. Porque ya de estar solo, ya te digo, pues bebo más y como... Come por toda la familia, como si fuera así. Pero ¿le gustan estas épocas también? No. No tanto. No, hay otras épocas que me gustan más que la Navidad, ¿sabes? Como puede ser la Semana Santa es una que me llena más, mucho más que si fuese la Navidad. La Navidad, por circunstancias, me gusta muy poquito. O sea que la Semana Santa a lo mejor para irse de vacaciones o algo así. Sí, es otra... es diferente, es diferente y me gusta más que esta época. ¿Cómo celebra usted el día de Año Nuevo? Pues, tranquilamente en casa. No soy de los que salgo por ahí, eso queda para la juventud. Hombre, el día de Año Nuevo ya estamos todos un poco agotados, ¿no? De tantas Navidades. Sí, bueno, y bien es cierto que cuando a alguien le falta un ser bastante querido, pues entonces ya no es lo mismo. Las Navidades son épocas así de recordar y un poco tristonas al final. Pues sí, hay veces que sí, hay veces que se pone uno triste, pero bueno, es lo que hay. La Navidad es una fiesta muy bonita, muy familiar, muy entrañable, pero siempre es cierto que cuando te falta una persona querida, pues se le echa en falta más en esos días que durante el resto del año. ¿Cómo celebra usted el día de Año Nuevo? ¿El día de Año Nuevo? El día 1 de enero de 2015. Salvas de comida. Eso es lo que se hace todas las Navidades, ¿no? Las Navidades. ¿Y qué se come ese día? Pues una pieza de cordero. Muy rico. El que la pueda pagar, claro. Ahora es época complicada, que no todo el mundo a lo mejor va a poder. No, pero mucha gente que no lo va a poder. Una pena. Es una pena, pero de las gordas. Bueno, le pediremos esas cosas buenas para el 2015, por lo menos. Muy bien. ¿Y se reúne con la familia? Sí, sí. ¿Cuántos soy? Somos cinco hijos y nos reunimos unos dos, tres, unos siete, por ahí. ¿Cómo celebra usted el día de Año Nuevo? Pues familia normal. Con mis hijos y mi marido. ¿Como cualquier día normal? ¿No se le da mucha importancia? Bueno, como cualquier día normal, ¿no? Pues un poquito más alegre. Sí. Un poquito. Más alegre. Y se come y se bebe más, ¿no? Un poquito más, sí. ¿Y qué se come ese día? Pues en casa, hacemos sopa de marisco. Y, bueno, depende también cómo esté el bolsillo, la cosa. Eso, este año para todos va a estar, hay que mirarlo, ¿no? Claro. Este año más, yo creo. Bueno, bueno, a la hora de las celebraciones, los argandeños no escatimáis, ¿eh? Y hacéis muy bien, claro que sí, que hay que disfrutar. Pero vamos, en lo que nadie duda, es en las comidas que nos tomamos en todas las navidades. Y es que, ojo, cómo nos ponemos. Hasta arriba. Todo el día comiendo, como quien dice, porque el día uno la juventud, por ejemplo, también se levanta un poquito más tarde. Pero a comer en familia, ¿eh? Este día no se hace pereza, porque a la mayoría, por tradición, no por otra cosa, nos espera un corderito en la mesa. Pero vamos, que también cocináis pescado muy rico y otro tipo de comidas. Y el día uno, la verdad, es que ya es más tranquilito. Aunque se empiece un nuevo año, ya estamos cansados de tanto comer y beber y bailar y jugar y de todo. Y es que la fiesta también cansa, ¿eh? La mayoría suelen reunirse para la hora de la comida. Y luego, ya por la tarde, cada uno se va yendo a su casa a descansar un poquito para hoy. Que toca volver al trabajo. Aunque muchos descansaréis, como hacen los niños y niñas, que ya estarán jugando con sus regalos de Papá Noel. Pero bueno, ya les queda poco también para recibir a sus majestades los Reyes Magos. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Adiós, querida. Feliz fin de semana, Nathalie. Igualmente, adiós. Don Miguel Ángel, feliz fin de semana. Igualmente. Que lo pase usted muy bien. Eso. A disfrutar. Y además, disfrutar de la familia. A disfrutar de la familia y a disfrutar de estos inicios del 2015. Os digo una cosa a los dos. Se me está haciendo de largo este 2015. Es increíble esto. A ti siempre, se acaba de empezar. Se me está haciendo muy largo a mí el 2015. Adiós, queridos. Feliz fin de semana. Adiós. Adiós, 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 adiós. Natalia por Argandia en la sintonía de Onda 0.100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. Natalia por Argandia. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted.